Yo que la moneda es para gastarla Y en buena parranda y con mujer bonita Yo que la moneda es para gastarla Y en buena parranda y con mujer bonita Porque usted se muere y lleva cuatro tablas No se lleva nada de su monedita Porque usted se muere y lleva cuatro tablas No se lleva nada de su monedita Se lleva en la caja muy bien adornada Llena de coronas y flores marquitas Ahí se lleva en la caja negra Que pobre ella la ha sentado Se lleva en la caja negra Que pobre ella la ha sentado Sujetada por los trabos Y pinta de negro por güera El cura y médico y el abogado A mí en el cementerio llegan algún día A visitar la tumba de aquellos vinados Que tenían millones y vacas parías Que no mujeriaban ni tomaban tragos Y nunca gozaron de lo que tenían De la cuenta de sus ahorros Ya sacaron la primera La de cura y el pelorio Y la plata y la rezandera Ay hombre Música 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 Niña tú me perdona Que sea buena conmigo Que no me desprecia Porque yo te quiero Música Niña tú me perdona Que sea conocido Venga a suplicarte Música Que sea buena conmigo Que no me desprecia Porque yo te quiero Música Son tantos los deseos Que yo tengo de ti Porque deselegante Música Y si yo no contigo Un amor como el tuyo De tristeza muero Música Son tantos los deseos Que yo tengo de ti Porque deselegante Música Y si yo no contigo Un amor como el tuyo De tristeza muero Música Música Y si yo no contigo Música Música Ahora si estoy bonito Ya me estoy acostumbrando Pa' tocar la parrada Con mayor facilidad Música Ahora si estoy bonito Ya me estoy acostumbrando Pa' tocar la parrada Con mayor facilidad La gente me critica Que ya estoy como Alejandro Que nunca toma tragos Tino gaseosa nomás La gente me critica Que ya estoy como Alejandro Que nunca toma tragos Tino gaseosa nomás Yo soy un parrandero Que tomo de todos los tragos Yo no veo la bebida Que yo pueda rechazar Pero este tratamiento Me tiene tan controlado Que solamente cola Me ha sometido a tomar Pero este tratamiento Me tiene tan controlado Que solamente cola Me ha sometido a tomar Música Me gusta tomar caña Centenario de oro La carnita y el tijono Y a niste fue popular También tomo ron blanco Ron viejo Y tres campanas Me gusta ron bolívar Muy muy poco Pu empezar Y de los ron de vino Me gusta ron medellín Me gusta mucho El catarrón frontera Que es legal Y whisky considero Que quizá no tenga fin Me gusta el agua dieta Con mango, limón y sal Música Música Cuando yo estoy tocando Todos se hayan divertido Y yo estoy estimulando La tristeza y el guayabo Al beque tan sabroso Te divierten mis amigos Y yo tomando cola Sin poder tomamos un trago Al beque tan sabroso Te divierten mis amigos Y yo tomando cola Sin poder tomamos un trago A veces me da rabia Cuando pasan la botella Que veo que dos te toman Un trago bien copetón Te he visto que me muero Por tomarme un trago de ella Me quedo con las ganas Y eso si me da dolor Te he visto que me muero Por tomarme un trago de ella Me quedo con las ganas Y eso si me da dolor Música Me gusta tomar caña De escenario Río de Oro Acá en mi 21 Ya ni se fue popular También tomo ron blanco Ron viejo Y tres campanas Me gusta el ron bolívar Muy muy poco Para empezar Y de los ron de vino Me gusta el ron Medellín Me gusta mucho el catarrón Frontera Que es legal El whisky considero Que quizá no tenga fin Me gusta el agua Y hasta con mango Limón y sal Tengo un par de amigos pinceros Y una amistad bien bonita Tengo un par de amigos pinceros Y una amistad bien bonita Uno vive en pueblo nuevo Y el otro en planeta rica Uno vive en pueblo nuevo Y el otro en planeta rica Inseparables compañeros Que vive lleno de dicha Son de triple parrandero Mi blog Glor lo necesita Te pido a Dios que los cuide Que me los cuide mi Dios Te pido a Dios que los cuide Que me los cuide mi Dios A Jorge Martínez Y ya el y a Moño A Jorge Martínez Y ya el y a Moño Ay que me los cuide Le pido a mi Dios Ay que me los cuide Le pido a mi Dios Música 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 Hay una colonia parrandera Y se la pasan Y se la pasan Viernes, abuelo y domingo William Ortega También su hermano Y ya el y a Moño Y ya el y a Moño Y ya el y a Moño Ese jugador Y ya el y a Moño Música 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 De esa colonia iban hoyo Abri gallina borracha Música De esa colonia iban hoyo Abri gallina borracha Música Que en esta barrio y domingo El lujo de ahí no hace falta Que en esta barrio y domingo El lujo de ahí no hace falta Música Música Por ti mi amor yo vivo en la cantina Por ti mi amor me la paso tomando Música Por ti mi amor yo vivo en la cantina Por ti mi amor me la paso tomando Porque no viene esa cura desherida Que me has dejado por causa de tu engaño Porque no viene esa cura desherida Que me has dejado por causa de tu engaño Música 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 Yo nunca he tenido plata Ni hambre pasado tampoco Música Yo nunca he tenido plata Ni hambre pasado tampoco Gracias a Dios esta fama Te he vivido sabroso Gracias a Dios esta fama Te he vivido sabroso Música 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 Para el mejor botánico que tiene la sabana Es Clemente Contrera Y voy a hacerle este paseo Música Música Para el mejor botánico que tiene la sabana Es Clemente Contrera y voy a hacerle este paseo Música Todos le tienen fe y por eso tienen fama El paciente que coge lo para de la cama Música Todos le tienen fe y por eso tienen fama El paciente que coge lo para de la cama Música Música Ahí te lo diste Enrique Con nota es su acordeón Música Ahí te lo diste Enrique Con nota es su acordeón Música Mucho paciente dicen Ay Clemente me curó Música Mucho paciente dicen Ay Clemente me curó Música Música Si ya tu no me quieres mi linda cereceñita Y tu muy bien lo sabes que yo te he querido a ti Música Si ya tu no me quieres mi linda cereceñita Y tu muy bien lo sabes que yo te he querido a ti Sin tu mirada le luchas no se me quita Si me desprecias no se que será de mi Sin tu mirada le luchas no se me quita Si me desprecias no se que será de mi Linda cereceñita que linda cereceña Que muchacha bonita la que tiene esta tierra Te ven como estrellita en noches de diciembre Que muchacha bonita la que cerece tiene Música Para los hermanos castigados en Valencia Oye pueblo vallenato aquí te traigo mi son Pa' que lo escuche con placer y alegría Oye pueblo vallenato aquí te traigo mi son Pa' que lo escuche con placer y alegría Y no te olvides que yo soy Enrique Díaz Que ha contribuido con este bello folclor Hoy he venido a cantarte con amor Y con el alma te brindo mi melodía Hoy he venido a cantarte con amor Y con el alma te brindo mi melodía Imael con gorra en Santa Catalina Música Y que cuando boliva tengo dos amigos Un par de pollos buenos para parrandear Música En el cuamo boliva tengo dos amigos Un par de pollos buenos para parrandear Compadre Jote Rafa un hombre divertido El otro personaje es de Mogumán Compadre Jote Rafa un hombre divertido El otro personaje es de Mogumán Música La llave parrandera Lo llaman en el pueblo La llave parrandera Lo llaman en el pueblo Las parrandas son buenas Hombre ¿Dónde está José y Dismo? Las parrandas son buenas Hombre ¿Dónde está José y Dismo? Música Doña Belia también disfruta la parranda Aunque muy poco trago le gusta tomar Doña Belia también disfruta la parranda Aunque muy poco trago le gusta tomar Y cuando ella está en temple con pegote rap Agarra a Doña Belia y engancha a bailar Y cuando ella está en temple con pegote rap Agarra a Doña Belia y engancha a bailar Música 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 Compadre Ramón Compadre Ramón Le hago la visita pa' que me hacerte la invitación Quiero con afecto llevar el baile un cobre de plata Una bella serenata De música de acordeón Con notas y con bloclor De la tierra de la hamaca Música Música Eso está bien Acompáñeme 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 Un Adolfo Un Adolfo Un Adolfo Valleco Y un viejo son de Antonio Fernández Y llevo una hamaca grande Más grande que el cerro de Maco Pa' que el pueblo vallenato Meciéndose en ella cante El hombre que trabaja y bebe Déjenlo goza y bebe Déjenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva Si tarde o temprano muere Después de la caja negra Compadre Lo que más nada se lleve Después de la caja negra Compadre Lo que más nada se lleve Todo el que tenga sus bienes Que se los goce bastante Goce lo más importante Hay que goce con mujeres Todo el que tenga sus bienes Que se los goce bastante Goce lo más importante Hay que goce con mujeres Ay Que tarde o temprano muere Y sus bienes No sabe que se los hacen Que tarde o temprano muere Y sus bienes No sabe que se los hacen Viven pendientes en la parte Tierno cuñado y hermano Y ya que el pobre finado Ni una bóveda le hacen Viven pendientes en la parte Tierno cuñado y hermano Y ya que el pobre finado Ni una bóveda le hacen Ahí Es que el trabajo bastante Se lleva La tristeza y el guayabo Es que el trabajo bastante Se lleva La tristeza y el guayabo Repetito Luis En corozal Goce Ay El que no bebe se muere Y el que no bebe se muere Y el que bebe también El que no bebe se muere Y el que bebe también Por eso Enrique si bebe Ay Y mujerea también Por eso Enrique si bebe Hombre Y Mujerea también Ay, yo le he dicho a mi familia Que plata no voy a dejar Yo le he dicho a mi familia Que plata no voy a dejar Para dejar hipocresía, hombre Mejor que no deje nada Para dejar hipocresía, hombre Mejor que no deje nada Julio Otoñe Quien dice lejos Y Rafael Arrietas En Planeta Rica Ay, yo sigo brindando alegría Para mi público querido Yo sigo brindando alegría Para mi público querido El tiempo pasa y todavía Caramba y metiendo lo mismo El tiempo pasa y todavía Caramba y metiendo lo mismo Ay, son treinta años que he cantado Pa' complacer a mis amigos Son treinta años que he cantado Pa' complacer a mis amigos En mis canciones he brindado Mi corazón y mi cariño En mis canciones he brindado Mi corazón y mi cariño Me siento un hombre afortunado Aunque me encuentre en la pobreza Pero eso no me da tristeza Porque cariño si he ganado Compadre, mi cariño Amigo mío Yo portado tanto la vida Me quedé pues solo en el mundo Yo portado tanto la vida Me quedé pues solo en el mundo Me quedo junto a los profundos Bombillo una terrible herida Me quedo junto a los profundos Bombillo una terrible herida Porque la mujer de mi vida No la aprecié por vagabundo Porque la mujer de mi vida No la aprecié por vagabundo No te olvida No te olvida Nebuña Tu negros no te olvida Venga acá mi morenita, no te vayas Sin ti no puedo vivir, de gran querida Venga acá mi morenita, no te vayas Sin ti no puedo vivir, de gran querida Acompáñame a este vino de mi vida Y regresemos de nuevo a mi cabaña No me dejes como nadie a la deriva Y que mi vida sin ti no vale nada Desde niño te entregué mi corazón Y con orgullo tú decías que eras mía Desde niño te entregué mi corazón Y con orgullo tú decías que eras mía Hoy me dejes a ti motivo y ti en ratón Y yo confundido en la melancolía Hoy me dejes a ti motivo y ti en ratón Y yo confundido en la melancolía Yo te pido que regrese por favor Pa' que de nuevo repone mi alegría Todo el año me la paso trabajando Y llega diciembre y no tengo dinero Todo el año me la paso trabajando Y llega diciembre y no tengo dinero Y es que todas te las gastan mis hermanos Con paciencia y vivo vive de pendejo Y es que todas te las gastan mis hermanos Con paciencia y vivo vive de pendejo Padre Kevin Márquez El planeta rica Compadre y amigo mío Con la plata que yo gano trabajando Yo estuviera bien con mi quinta bonita Sé que yo me muero y pobre mis hermanos Como queda Antonio y Reggie y Margarita Sé que yo me muero y pobre mis hermanos Como queda Antonio y Reggie y Margarita Conozco un ganadero que tiene muchos ganados Vende novillo gordo y la plata va para el banco No miro usted en la casa blaquito como un carrajo Se come una comida y ese se pidió apurado Cuando no encuentra bollo se come pidió vacío Ese rico hacendado cada día vive aburrido Cuando no encuentra bollo se come pidió vacío Ese rico hacendado cada día vive aburrido Y es cuando sale al pueblo con branela manza loco Pantalón diagonal y ya va que tres puntas No miro usted en la calle blanco como un camaleón Se le ven las costillas que se le pueden cortar El otro día sufrió una mala enfermedad Y yo lo vi bebiendo hueve el venamachucan Ese rico cujín no puede tener virtud Con la gripa que tiene toma raíces de anamón Le dijo a la mujer que por si acaso se muera No vele con millones pa' que no gasten la vela No vele con millones pa' que no gasten la vela ¡A los pocanos! ¡Cuídate! ¡A los pocanos! ¡Cuídate! ¡A los pocanos! ¡Cuídate! Ando buscando una mujer que me quiera Que sepa comprenderme y que me ame con tesón Que sea cariñosa, sencilla y sincera Y que sufra conmigo si yo tengo un dolor Ando buscando una mujer que me quiera Que sepa comprenderme y que me ame con tesón Que sea cariñosa, sencilla y sincera Y que sufra conmigo si yo tengo un dolor Que sea como me ame guardián Que yo seré la guía de su destino Que sea como me ame guardián Que yo seré la guía de su destino Y ella será feliz conmigo Pero cuando yo la voy a encontrar Y ella será feliz conmigo Pero cuando yo la voy a encontrar Gózalo conmigo también ¡Ay, no más, piropelo! 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 Por lo nuevo y en difícil lamentaron y que Enrique Díaz lo había matado en Atrea Y por la radio Libertad fue que anunciaron que el muchacho era muerto le habían dado tres balazos Lloraba mi padre y lo mismo mis hermanas cuando esta noticia loca se regó en María la Baja Lloraba mi padre y lo mismo mis hermanas cuando esta noticia loca se regó en María la Baja Tú lo que quieres que yo a ti te deje comportarte bien como lo prometido Soy el palomo negro de varios placeres y si te vas palomo a mi me da lo mismo Pisa con cuidado que voy a cambiar tu amor irresponsable uno que sea más fiel Donde quiera que vaya te cansarás de volar como el palomo negro no lo consigue mujer Jorge Paterrina, de Gallapel, hombre firme Oye mi morena no te pongas tan rabiosa porque así no son las cosas para una mujer bonita Mira que yo quiero que tu abuelo no lo sepa porque así vas a la viete para que goce solita Mira que yo quiero que tu abuelo no lo sepa porque así vas a la viete para que goce solita Quiero parrandear ayer en la estrella como una morena bien candela Pero si se cae y se tambalea y quizás va a cortar la tigera Te va a cortar la tigera Te va a cortar la tigera Te va a cortar la tigera morena Y me sale parrandera Música Te apetó celosa y vas a hacerla responsable Que yo te aborre que no tenga que ver contigo Música Te apetó celosa y vas a hacerla responsable Que yo te aborre que no tenga que ver contigo Ya no puedes ver que hable con otra en la calle Porque te imaginas que tiene amores conmigo Ya no puedes ver que hable con otra en la calle Porque te imaginas que tiene amores conmigo Música 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 A donde visitas los primeros que me dicen Aquí no vengas mas porque fulana es celosa Ya no puedo mas Claro me toque decirte De que te corrija O de no yo buscaré otra Ya no puedo mas Claro me toque decirte De que te corrija O de no yo buscaré otra Música 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 De las mujeres que tengo Me voy a reverio Me voy a reverio No es que ella sea la más bella Ni que sea la que yo más quiero Y no es que yo veo que ella Atiende mejor al negro Y no es que yo veo que ella Atiende mejor al negro Música 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 Voy a hacer este paseo Pa' nombrarla Pa' nombrarla todas nueve Música Música Voy a hacer este paseo Pa' nombrarla todas nueve Porque todos mis deseos La verdad que mami quiere No es que ella sea la más bella Ni que por ella sienta amor Y no es que yo veo que ella Atiende al negro mejor Y no que yo veo que elvira Atiende al negro mejor Música No sé que me pasa cuando no te veo No sé que me pasa cuando no te veo No sé que me pasa cuando no te veo No sé que me pasa cuando no te veo No sé que me pasa cuando no te miro Música Ansioso de verte, ay son mis deseos Ansioso de verte y de estar contigo Música Ansioso de verte, ay son mis deseos Ansioso de verte y de estar contigo Música Oscar Gómez en Barranquilla Música Música Ay que tristeza la que siente negro Porque ese hueso morena El pobre no haya consuelo El pobre no haya consuelo No está matando la pena El pobre no haya consuelo No está matando la pena Ella se fue con su amigo Dejándolo abandonado Música Lo mismo que a sus dos hijos Que lloran desesperado Lo mismo que a sus dos hijos Que lloran desesperado Música 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 El pobre negro vale una mañana Es su burrito pa' el pueblo Pensando que vende la carga Pa' comprar los alimentos Pensando que vende la carga Pa' comprar los alimentos Música Pero al llegar a su rancho Encuentro a los niños solo Que le decían entre llanto Mamá se fue con Afonso Que le decían entre llanto Mamá se fue con Afonso Música 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 Es imposible que pensar en negro Que su mujer lo engañara Con su propio compañero A quien el pobre ayudaba Con su propio compañero A quien el pobre ayudaba Que grande sería su asombro A él encontrar un papel Que decía yo quiero a Afonso Por eso me voy con él Que decía yo quiero a Afonso Por eso me voy con él Que decía yo quiero a Afonso Que decía yo quiero a Afonso Por eso me voy con él Música 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 Yo que la moneda es para gastarla Y buena parranda y con mujer bonita Porque usted se muere y lleva cuatro tablas No se lleva nada de su monedita Porque usted se muere y lleva cuatro tablas No se lleva nada de su monedita Se lleva en la caja muy bien adornada Llena de coronas y flores marquistas Música Música Ahí se lleva en la caja negra Música Que por ella es la ha sendado Que por ella es la ha sendado Que por ella es la ha sendado Sujetada por los trabos Y pinta de negro por fuera Y hombre Música Música El cura y médico y el abogado También en el cementerio llegan algún día A visitar la tumba de aquellos vinados Que tenían millones y vacas parías Que no mujeriaban ni tomaban tragos Y nunca gozaron de lo que tenían Música Música Te la cuente sus ahorros Ya sacaron la primera Te la cuente sus ahorros Ya sacaron la primera La de cura y epelorio Y la plata y la rezandera Y hombre Música 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 Porque yo te quiero Son tantos los deseos que yo tengo de ti Porque eres elegante Y si yo no contigo un amor como el tuyo De tristeza muero Son tantos los deseos que yo tengo de ti Porque eres elegante Y si yo no contigo un amor como el tuyo De tristeza muero Ahora si estoy bonito ya me estoy acostumbrando Pa' tocar la parrada con mayor facilidad La gente me critica que ya estoy como Alejandro Que nunca tomo trago sino gaseosa nomás La gente me critica que ya estoy como Alejandro Que nunca tomo trago sino gaseosa nomás Yo soy un parrandero que tomo de todos los tragos Yo no veo la bebida que yo pueda rechazar Pero este tratamiento me tiene tan controlado Que solamente cola me ha sometido a tomar Pero este tratamiento me tiene tan controlado Que solamente cola me ha sometido a tomar Me gusta tomar caña de escenario río de oro La carne y treinta y uno ya ni te fue popular También tomo ron blanco, ron viejo y tres campanas Me gusta ron bolívar muy muy poco para empezar Y de los ron de vino me gusta el ron Medellín Me gusta mucho el catarrón frontera que es legal El whisky considero que quizás no tenga fin Me gusta el agua de este con mango, limón y sal Y de los ron de vino me gusta el agua, limón y sal Cuando yo estoy tocando todos se hayan divertido Y yo estoy estimulando la tristeza y el guayabo Al beque tan sabroso se divierten mis amigos Y yo tomando cola sin poder tomamos un trago Al beque tan sabroso se divierten mis amigos Y yo tomando cola sin poder tomamos un trago A veces me da rabia cuando pasan la botella Que veo que dos te toman un trago bien copetón Te he visto que me muero por tomamos un trago de ella Me quedo con las ganas y eso si me da dolor Te he visto que me muero por tomamos un trago de ella Me quedo con las ganas y eso si me da dolor Me gusta tomar caña de escenario, río de oro La carnita antigua no ya ni se fue popular También tomo ron blanco, ron viejo y tres campanas Me gusta el ron bolívar muy muy poco para empezar Y de los dones vino me gusta el ron Medellín Me gusta mucho el catarrón frontera que es legal El whisky con tidero que quizá no tenga fin Me gusta el aguariante con mango, limón y sal Tengo un par de amigos sinceros y una amistad bien bonita Tengo un par de amigos sinceros y una amistad bien bonita Uno vive en pueblo nuevo y el otro en planeta rica Uno vive en pueblo nuevo y el otro en planeta rica Inseparables compañeros que viven llenos de dicha Son de triple parrandero, mi blog lo necesita Te pido a Dios que lo cuide, que me lo cuide mi Dios Te pido a Dios que lo cuide, que me lo cuide mi Dios Ay que me lo cuide, le pido a mi Dios Ay que me lo cuide, le pido a mi Dios Música Hay una colonia parrandera y se la pasan Y en esta va de domingo a donde a ver Música Hay una colonia parrandera y se la pasan Y en esta va de domingo a donde a ver Música El lunes pa' componer Te pasan donde Montiel El lunes pa' componer Ay que pasan donde Montiel Música El lunes William Ortega También su hermano Isaías El lunes William Ortega También su hermano Isaías Y llega el negro mantel Este juzgado lo sea Y llega el negro mantel Ese juzgado lo sea Música Padre Longorra Díselo niño Don Abel Cuidado con el gato Música 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 Por ti mi amor yo Vivo en la cantina Por ti mi amor me la paso tomando Música Música Por ti mi amor yo vivo en la cantina Por ti mi amor me la paso tomando ¿Por qué no viene esa cura de tu herida que me ha dejado por causa de tu engaño? ¿Por qué no viene esa cura de tu herida que me ha dejado por causa de tu engaño? Música 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 Yo nunca he tenido plata Ni hambre pasado tampoco Gracias a Dios esta fama De ella he vivido sabroso Gracias a Dios esta fama De ella he vivido sabroso Música Álvaro Negrete En Montería Compadre mío Música 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 Para el mejor botánico que tiene la sabana En Clemente Contrera En Clemente Contrera y voy a hacerle este paseo Música 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 Para el mejor botánico que tiene la sabana En Clemente Contrera y voy a hacerle este paseo Música Música Todos le tienen fe y por eso tienen fama El paciente que coge lo para de la cama Música Música Todos le tienen fe y por eso tienen fama El paciente que coge lo para de la cama Música 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 Ahí se lo dice Enrique Con nota es su acordeón Música Ahí se lo dice Enrique Con nota es su acordeón Música Muchos pacientes dicen Ay Clemente me curó Música Cuyos pacientes dicen Ay Clemente me curó Música 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 Si ya tu no me quieres mi linda dereceñita Y tu muy bien lo sabes que yo te he querido a ti Música Música Si ya tu no me quieres mi linda dereceñita Y tu muy bien lo sabes que yo te he querido a ti Sin tu mirada le luces no se me quita Si me desprecias no se que sera de mi Sin tu mirada le luces no se me quita Si me desprecias no se que sera de mi Linda dereceñita que linda dereceña Que muchacha bonita la que tiene esta tierra Te ven como estrellita en noche de diciembre Que muchacha bonita la que derece tiene Música Para los hermanos gatillas en Valencia Música Oye pueblo vallenato aquí te traigo mi son Pa' que lo escuche con placer y alegría Música Oye pueblo vallenato aquí te traigo mi son Pa' que lo escuche con placer y alegría Y no te olvides que yo soy Enrique Díaz Que ha contribuido con este bello folclor Hoy he venido a cantarte con amor Y con el alma te brindo mi melodía Hoy he venido a cantarte con amor Y con el alma te brindo mi melodía Música Y con el alma te brindo mi son Tengo dos amigos Un par de pollos buenos para parrandear Música En el Guamo Bolívar tengo dos amigos Un par de pollos buenos para parrandear Compadre Jotterra fue un hombre divertido Y los dos personajes de Mogumán Compadre Jotterra fue un hombre divertido Y los dos personajes de Mogumán Música La llave parrandera Los llamaban en el pueblo La llave parrandera Los llamaban en el pueblo Música Las parrandas son buenas Hombre ¿Dónde está Jotterra fue un hombre? ¿Dónde está Jotterra? La parranda son buenas Hombre ¿Dónde está Jotterra? Música Música Doña Evelia también disfruta la parranda Aunque muy poco trago le gusta tomar Y cuando ya está Jotterra Y cuando ya está en temple compadre Jotterra Agarra a Doña Evelia y engancha a bailar Y cuando ya está en temple compadre Jotterra Agarra a Doña Evelia y engancha a bailar Música 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 Música